En la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras se presentó el programa Proximidad de Seguridad Estatal para Juntas Auxiliares y Unidades Habitacionales que se sustenten tres principios fundamentales. El primero, la prevención social, aquella que tiene que ver con los valores, valores que debe conocer toda comunidad y además de conocerlos, ejercerlos a cabalidad. Esta tiene que ver con botones de pánico, tiene que ver con las bardas, con los espacios públicos que estén libres de basura, que tengan buena luz, que no haya graffiti, cuestiones de seguridad física. La tercera es la prevención policial, esa corre a cargo de la policía. El proyecto va a tener incidencia en las 17 juntas auxiliares y 8 unidades habitacionales de la ciudad, donde se espera la participación ciudadana. Sí, sí es importante que nos exijan, pero también para exigir es importante participar y qué bueno que aquí en este esfuerzo participamos todos para lograr una mejor estrategia de seguridad del municipio de Puebla. Yo creo que es correcto que esté uno seguro, no, ya no puede uno caminar por aquí porque lo asaltan a uno, le quitan a uno lo poco que tiene uno, se lo lleva. Así es que, pues ojalá esto dé un buen resultado y así sigan habiendo varios eventos para que vea la gente que sí, sí se puede. La estrategia es amplia porque se espera conocer los efectos y causas de la delincuencia. Para ello se contará con 25 patrullas nuevas y 152 elementos que estarán de tiempo completo. Porque si vemos a alguien extraño, podemos inmediatamente llamarle a nuestra policía de proximidad. Yo quiero que sepan exactamente quiénes son esos policías, que sepan que están para servirles, que van a estar aquí de tiempo completo para poder tener una reacción inmediata en caso de que así se requiera. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla Noticias. Gracias.